En Birmania al menos dos personas murieron y otras diez resultaron heridas al partirse el fuselaje de un avión tras efectuar hoy un aterrizaje de emergencia cuando se acercaba a un aeropuerto al este del país. Las víctimas mortales son un hombre y un niño que viajaban en una motocicleta que fue arrollada por el avión durante su recorrido antes de que se quedase parada en una rozal.